Me luz en tesor, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año Voy a saludar ahora en Navidad a toda amistad en mi patriolar Con este cantar mi saludo llevo a todos y elevo a gozar sin pena Feliz noche buena y prospero año nuevo Me luz en tesor, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año Y a los campesinos que como Dios manda se ven en parranda Ir por los caminos donde sus vecinos le están esperando Le estoy deseando, sin ningún desliz, un año feliz negre, tocando y cantando Renunciante sol, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año Renunciante sol, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año Y aquellos que estén fuera del país, un año feliz, les deseo también Renunciante sol, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año Renunciante sol, te pido en tu rayo, saludo a Borinque en el nuevo año